¡A la cuenta, Mister! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dale, dale, dale, con todo! ¡Aquí va! ¡Dale, Pato, dale! ¡Competientes y guerreros! ¡Clásico del Pacífico! ¡Dale, Blavio, Valpapido! ¡Dale, Blavio, Valpapido! ¡Sube el macho! ¡Patrillo y el palo, el palo! ¡Parobis! ¡Que nunca te agarre molesto el pato porque eso es lo que va a hacer! ¡Dos a uno, vos! ¡Dos a uno! ¡Bien, bien, bien, guerreros! ¡Vamos con todo!